El antiguo cuento es que el profesor está callado allí y va a ser profesor. Es una historia, no sé si es una historia amorosa que es... Sí, esposa, me lo reí, señor. Sí, señor. Sí, sí, domina para allá. Sí, sí, domina para allá. Cuando termina esa cuartecita, se va a funcionar a tu compañero y va a decir, va a bailar el chiquichiqui. Sí, como cuando se baila con la pata, cuando se pasa por la pata, la tira hacia abajo. Ahí está. Pero un lado y otro, dice, baila el chiquichiqui. Baila el chiquichiqui. Sí, sí, sí. ¡Baila el chiquichiqui! Y rivera el chiquichiqui. Y rivera, ¡Hru kamala el chiquichiqui! Y rivera el chiquichiqui. Vamos al chiquichiqui. ¡Vamos al bestiaría! Hame, dí,FR dono libro. ¡Mira, si lo sacamos ya lo subimos! ¡Ajuntamos así, contactando al resto del grupo! Así que somos los que ha pasado. ¡Uuuuh! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!